Mi respeto total a las maestras y a los maestros de Chiapas, a todos. De hecho, acabo de sacar un spot donde me comprometo con ellos a ser un gobernador aliado de sus demandas salariales, prestaciones, capacitación. Vamos a impulsar mucho la educación de calidad, pero con la alianza con los maestros. Vamos a trabajar muy de lleno también para que nuestras niñas y nuestros niños y nuestros jóvenes tengan mejores condiciones para prepararse como son mejores escuelas. Yo todo lo que digo en mis distintas trincheras que he tenido la oportunidad de servir, desde Secretario de Economía, Diputado Federal, Senador, lo he hecho realidad. He cumplido, he gestionado y he instalado empresas, he logrado generar empleos de calidad, impulsar el turismo. Y como gobernador voy a ser totalmente, voy a estar muy motivado en transformar a Comitán, transformar a Chiapas. Y el magisterio, los maestros y las maestras tienen todo mi apoyo, mi respaldo. Y en unidad vamos a hacer un buen amarre para que también nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes cada día estén mejor preparados. En este mundo global no es el pez más grande el que se come al más chico, sino el pez más veloz tenemos. ¡Gracias!